Buenas a todos, bueno, quería analizar pues más tranquilamente qué es lo que le sucedió ayer al Real Madrid, ¿no? En la derrota en Champions, el Real Madrid eliminado contra el Manchester City por 4 a 0 ¿Quiénes son los culpables? ¿Qué debe cambiar en el Real Madrid si debe cambiar algo? Y, bueno, sobre todo, ¿no? Centrarnos un poquito en qué es lo que pasó ayer y qué es lo que debe pasar pues de cara al futuro Porque en realidad estamos a 18 de mayo y se ha acabado la temporada para Real Madrid, para Barça, para Atlético, ¿no? Todo lo de la lucha por Liga y por Champions está finiquitada y solo queda pues, que también es interesante Pero va a empezar a haber rumores de fichajes, de qué hay que hacer, ¿no? Porque al final solo queda pues el descenso y la Europa League, el resto está todo dado, ¿no? Al final, ayer hice el análisis en caliente, digamos, y obviamente, ¿vale? Obviamente, pues, oye, después de tantos años, pues también estamos contentos, ¿no? Pero es, mi pregunta, ¿no? Para empezar el análisis sería ¿Es el City tan superior al Real Madrid como para meterle un 4 a 0 de la manera en la que se lo metió? Que fue siendo muy superior, o sea, ¿por plantilla el Real Madrid es tan inferior al Manchester City? Y yo tengo la respuesta clara y es no O sea, la plantilla del Real Madrid igual, ¿eh? Igual es un poquito inferior a la del City Pero seguro que para competirle por nivel tiene que tener Estoy convencido, ¿no? La plantilla del Real Madrid no es tan, tan peor como para que el City le metiera un 4 a 0 Entonces, ¿qué es lo que pasó ayer, no? ¿Qué es lo que debería cambiar, no? Porque para mí, ayer Pep Guardiola le ganó a Ancelotti por mucho Y ahora, ¿el Real Madrid debería sustituir a Ancelotti? ¿Debería buscar otro técnico? Y en realidad es una pregunta bastante complicada Porque es todo culpa, y todo esto obviamente es bajo mi opinión, bajo mi punto de vista, ¿no? Es todo culpa de Ancelotti y yo creo que no Ancelotti ayer murió con Modric, murió con Kroos, ¿no? Murió con Benzema Murió con los suyos Murió con los que la temporada anterior habían ganado la Champions Con los que la temporada anterior habían ganado la Liga Creo que la Champions, la temporada anterior del Real Madrid La Champions que ganaron de forma heroica y a la vez pues milagrosa Porque se juntaron estas dos cosas Pues seguramente pudo llegar a confundir, pues digamos, la planificación deportiva Porque yo veía como algo bastante obvio que el Real Madrid se tenía que reforzar en alguna posición Pese a haber ganado la Champions Pero, pues no sé, realmente no se reforzó en ninguna posición Porque hizo un intercambio Casemiro con Chouamén Y se fichó a Rüdiger Pero realmente la plantilla pues seguía siendo la misma Pero con un año más Entonces, claro, era más complicado en este caso, ¿no? Pues es que hay que fichar sí o sí Y tal, yo creo que este año El Real Madrid va a tener que fichar sí o sí Varias posiciones No solo una, ayer no fue fallo de una Creo que fue fallo de varias cosas Y fallo no solo de Ancelotti Sino de tener pocas opciones a la hora de hacer un equipo Ahora bien, yo entiendo que Ancelotti muriera con los suyos Lo entiendo perfectamente A la vez que se puede decir que, pues no fue valiente Ahora bien, es un final de ciclo para el Real Madrid Para mí es un final de ciclo para determinados jugadores Como, sobre todo dos, ¿no? Como Benzema y como Modric Para mí Benzema Esta temporada ha sido de los peores jugadores del equipo Y creo que es bastante obvio que el Real Madrid Necesita un delantero de garantías Para cuando Benzema no esté Como no ha estado durante toda la temporada Para que Benzema solo pueda Bueno, solo juegue los partidos clave Le guste o no le guste Y que en los partidos clave, pues pueda estar Lo suficientemente bien Y que Modric ya necesita un recambio Para este tipo de partidos Porque es bastante Yo creo que Un centro del campo ayer con Kamavinga, Chuameni Era más competitivo Que el centro del campo con Modric y Kroos Simplemente ya por intensidad Por edad Ayer el City le ganó al Real Madrid en casi todo Le ganó en intensidad Le ganó en ganas Le ganó en ambición Y obviamente le ganó en juego Pero que te ganen en juego Bueno, puede pasar Pero que te ganen en el resto Que llegaban antes a todo Que físicamente estaban mejor que el Real Madrid Pero ¿Por qué estaban mejor que el Real Madrid? Porque el Real Madrid estuviera mal preparado físicamente No Porque en el centro del campo Se comieron al Real Madrid Porque en el centro del campo Pues Modric ya no está para 90 minutos de De élite 90 minutos de una intensidad Muy alta Pero esto al final En algún momento tenía que pasar Y pasó ayer Para mí hay cuatro posiciones que El Real Madrid tendría que Plantearse Fichar sí o sí Una es El delantero centro Ya no os digo Para sustituir a Benzema Que también podría ser Para sustituir a Benzema Pero sí para Hacerle competencia Sí para que Descanse Luego por eso El fichaje de Bellingham También es tan importante Para el Real Madrid Sería una pieza Absolutamente clave Y es que sería Poner ahí En el centro del campo Poner ya Alguien que De rendimiento Inmediato Pudiera ser El sustituto ideal De Modric Y un centro del campo Con Valverde Chouameni Camavinga Y Bellingham Sería pues Absolutamente Élite Cambiando solo una pieza Pero qué pedazo de pieza Así que también me parece Imprescindible Un fichaje tipo Bellingham Y luego los dos laterales Tanto el lateral Derecho Como el lateral izquierdo El lateral izquierdo Obviamente le urge Porque me parece ya Que sería una negligencia No poner a Camavinga De medio centro Ya no porque Camavinga Lo haga mejor O lo haga peor De lateral Porque hemos visto Que esta temporada Ha rendido muy bien Pero es que Camavinga En el centro del campo Ahora mismo Es un jugador Muy 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 top Y en el momento En que Ancelotti Hace el cambio de lateral A ponerlo de medio centro Son los mejores minutos Del Real Madrid Así que yo veo Innegociable Que Camavinga Esté en el centro del campo En la temporada que viene Absolutamente innegociable Y para eso Hay que fichar Un lateral izquierdo De garantías Y también un lateral derecho Porque aunque Carvajal En varias eliminatorias No ha estado mal Para mí es de las posiciones Más flojas Que tiene el Real Madrid Y si no está Carvajal Tampoco hay nadie O te ponen a Nacho O te ponen a Lucas Vázquez Tampoco hay nadie De garantías Entonces El Real Madrid Necesita una revolución gigante Está tan mal Como para decir Un fin de ciclo Y que tiene que cambiar Absolutamente todo No Mi respuesta Muy Además muy convencido Es No Ahora El Real Madrid Está tan bien Como para seguir Con el mismo equipo Un año más Y pensar que esto Que ha pasado este año En Champions Con un 4 a 0 Y haber perdido la liga No volverá a ocurrir Porque ha sido Una especie Que ha sido mala suerte Mi respuesta es no Ni está todo Ni está el Real Madrid Que se cae a trozos Ni está el Real Madrid Como para no fichar Creo que es el año idóneo Donde Con 3 o 4 piezas El Real Madrid Pega un salto de calidad Tremendo De cara Al año que viene Y me parece Sinceramente He visto desde fuera Que es Completamente imprescindible Para el Real Madrid Fichar Y os voy a hacer Una última reflexión Que seguramente Muchos no estaréis de acuerdo Si el Barcelona Y el Real Madrid Siguieran con la misma plantilla El año que viene Exactamente con la misma plantilla ¿Qué equipo de los dos Tendría más potencial De mejora? Para mí Y aunque esto suene Extraño decirlo ahora Porque el Barça Ha ganado la liga Y el Real Madrid no Al final El Real Madrid Compitió mucho mejor En Champions Que nosotros Para mí ahora mismo El Real Madrid Está por encima Del Barça En cuanto a equipo Así de claro Para mí el Real Madrid Es un mejor equipo Que el Barcelona Ahora bien El año que viene Exactamente con los mismos jugadores ¿Estaría el Barça Más cerca del Real Madrid? O el Real Madrid Sería todavía Un paso mejor Yo tengo muy claro Que por juventud De plantilla El Barça Tiene un potencial De crecimiento Ahora mismo Hoy en día Mayor que el del Real Madrid Porque tenemos a Pedri Tenemos a Gabi Tenemos a Valde Tenemos a Araujo Tenemos a Koundé Tenemos a jugadores Que son muy jóvenes Que el año que viene Por simplemente Por simple experiencia Van a ser mejor Y van a coger Un rol Más importante Que pasando un año Con los mismos equipos El Real Madrid Igual todavía estuviera Mejor en plantilla Que el Barça Puede ser Pero el Barça Ya estaría más cerca Porque en el Real Madrid Hay Está Kroos Está Modric Está Benzema Está Carvajal O sea, tiene varios jugadores Que son más mayores Y está su declive Más cercano Mientras que el Barça Solo tendría Busquets Que en teoría se va Y el resto Pues tienen una edad Pues más joven Y no tienen tantos jóvenes Que darían ese paso más ¿No? Que los que tendría el Barça Por lo tanto Barça y Real Madrid Pero es que en este caso Real Madrid Porque es el que tiene Pues los medios económicos No se tienen que fijar En el Barça solo Sino que se tienen que fijar En el City En el Bayern Y en estos equipos Para poder competir En Europa Por lo tanto Y mi conclusión Del partido de ayer El Real Madrid Perdió por más De lo que Por calidad de plantilla Existe a día de hoy Pero que Necesita Tres o cuatro fichajes Para apuntalar Un equipo Que con tres o cuatro fichajes Clave Sí que podría competir Muchísimo mejor En Europa Y sí que podría plantarme Plantarle Mucha más cara Pues a un equipo Como el City Si se tiene que ir Ancelotti o no Para mí es una pregunta Complicada Pero Creo que si sigue Ancelotti Entonces sí que tendría que Acabar Modric Por ejemplo Sí que habría jugadores Que no tendrían que Estar en la plantilla Porque si no Ancelotti los volvería a poner Si se quiere seguir Con Modric Cross Aunque Cross Está en otra Es más joven Con Modric Con Benzema Etcétera Entonces sí que Creo que el Real Madrid Debería cambiar de entrenador Para revolucionar Un poquito El equipo Esas son mis reflexiones Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao